Bueno, esta es la primera edición que hacemos online de un Meetup de Mi Local Funciona y esta es un poco la estructura que vamos a hacer hoy. Vamos a tener cinco minutillos, nada, que os voy a presentar rápidamente. Yo soy Antonio David Fernández, soy el organizador del Meetup y ahora mismo el CTO de Datasistemas. Y nada, me gustaría, bueno, pues antes de daros paso a Óscar, pues contaros un poquito de la historia del blog de Mi Local Funciona, que es lo que le da el nombre a este Meetup. Después veremos una parte de introducción teórica de Óscar en 15-20 minutitos y después ya entraremos en una parte práctica de laboratorio, donde Óscar ya, bueno, pues hará un laboratorio ahí de contratesting. Bueno, como os decía, nada, por si no, los que no lo conocierais, todo este Meetup sale del blog técnico en milocalfunciona.io, donde tenemos ahora mismo muchísimos artículos y nada, os animo a que les echéis un vistazo. Nacimos en 2016 y, bueno, como veis, hemos ido creciendo en visitas y demás y cogiendo volumen, sobre todo de artículo y de visitas, gracias a todos los que nos leéis. Y ahora mismo hemos cruzado ya la barrera de 60.000 visitas al mes y debido a eso, pues a finales de 2018 lo que hicimos fue abrir un grupo de Meetup en Madrid. Y en el último trimestre de 2019 lo abrimos en Barcelona. Y, bueno, daros las gracias sobre todo a vosotros por asistir hoy y por acceder al Meetup y leer los artículos e interactuar con los comentarios. Y, bueno, a todos los que han escrito un post y han participado en Meetups, como lo hace hoy Óscar, que es mi compañero, uno de los líderes técnicos de nuestra comunidad arquitectura de soluciones. Y, bueno, gracias a T-Sistemas que nos pone toda la infraestructura del Meetup, cuotas y demás. Así que, nada, os paso con Óscar. Voy a darle la presentación. Ahí va, Óscar. Bueno, a ver, ya lo tengo por aquí. Creo que ya se ve, ya se está compartiendo bien la pantalla. Sí. Vale. Bueno, pues, como comentaba Antonio, hoy vamos a hacer un repaso, simplemente una introducción de cómo desarrollar un API en formato suave, utilizando el estándar OpenAPI. Y luego, pues, veremos un pequeño laboratorio de cómo poder probar nuestros contratos sin necesidad de tener un backend. O sea, podernos adelantar en la seta para estar de desarrollo y poder proporcionar un contrato totalmente operativo para un tercero. Bueno, pues, para los que no me conocéis, yo soy Óscar Sá y, como preguntaba Antonio, pues, somos compañeros de sistemas. Yo, actualmente, soy líder técnico en la comunidad arquitectura de soluciones y estoy muy interesado en todo el tema de arquitecturas distribuidas, utilizando filosofía DevOps y que sean altamente escalables. También, otras tecnologías que me interesan bastante, es el tema de amplificación, integración en sistemas, asistentes virtuales y soluciones cloud native. Intentar que todas las plataformas que podamos definir se puedan desplegar en un proveedor cloud sin tener que depender de infraestructura. Bueno, ahí os dejo mi enlace con LinkedIn por si queréis contactar. Y, bueno, pues, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues, hoy estaría pensado hablar sobre cómo diseñar un API, como os comentaba antes. Vamos a ver qué puntos hay que tener en cuenta para diseñar un buen suave. Luego, cuando tenemos este diseño de APIs, ver las aproximaciones de diseño. Cuando tenemos dos aproximaciones, pues, veremos los pros y los contras de estas aproximaciones, el contrast first o el code first. También, haremos una pequeña introducción a herramientas que se pueden utilizar para el diseño de APIs. Os comentaré las que suelo utilizar para diseñar APIs. Y otras herramientas que están ahora mismo apareciendo en el mercado, en la comunidad open source, que son interesantes tenerlas en el punto de mira. Por último, pues, hablaremos de cómo probar estos contratos, cómo probar estas APIs. Pues, veremos la aproximación de contrast first a partir de Spring Contract y a partir de una aproximación code first con pruebas unitarias. Y, por último, pues, las soluciones API Management que estoy trabajando, bueno, que estamos trabajando en la comunidad para aplicar esta filosofía de diseño de APIs. Por tanto, vamos a ver, ¿qué es un API? O sea, un API, estamos oyendo mucho que un API para integrarte con otro sistema, pero al final un API lo que no deja de ser es un interfaz que vamos a utilizar en modo de contrato para publicar funcionalidad a consumidores externos. O sea, para nosotros debía ser como nuestra puerta de entrada hacia un tercero. O sea, ahí debíamos reflejar no solo la operativa que tiene la API, o sea, que si puedo crear un empleado, si puedo dar de alta un servicio o si puedo obtener un token de seguridad, sino dar toda la información posible para que una persona ajena a nuestro día a día, a nuestro equipo de desarrollo, pueda comunicarse con este servicio. Esto lo conseguimos a partir de contratos. Digamos, pueda ser un Swagger o podemos utilizar otras interpretaciones basadas en RAM, el mercado produciendo varias soluciones. Hoy vamos a ver cómo se haría con Swagger la versión 2.0 de Open API. O sea, ya existe la versión 3.0, o sea, ya muchos sistemas están empezando a adoptar esa nueva versión, pero ahora mismo la más extendida es la versión 2.0. O sea, casi cualquier API que podamos consumir estaremos hablando de esta versión. Por tanto, cuando hablamos de diseño de APIs, nos tenemos que centrar en las secciones que tiene este contrato. Tenemos una parte principal que sería la parte de información, que nos diría tipo de contrato, una pequeña descripción de lo que hace este API, el versionado, muy importante, cuando hablamos de API Management, cuando tenemos que tener en cuenta el versionado de APIs, información de contacto, licencia, o sea, información básica del contenido de este contrato. Por ejemplo, también tenemos el contexto o el esquema de seguridad de transporte HTTPS. También, otra parte muy importante que tenemos que tener de cara a definir la funcionalidad de nuestro contrato son las operaciones. Las operaciones, normalmente, todos los contratos ahora mismo se están optando por una solución API REST. Por tanto, toda funcionalidad debe estar reflejada como verbos, como se conocen, verbos HTTP. Estos verbos HTTP se pueden agrupar en cuatro tipos. Los métodos, como vemos en la imagen, métodos seguros o métodos de obtener información. O sea, que no van a realizar una modificación de nuestra información en el backend. Serían los GET y los HEAD. Los GET son simplemente obtengo una información de mi entidad y no hago ninguna modificación. Y el GET no antes se utiliza para asegurar la disponibilidad del servicio. Por ejemplo, muchos API managers, para comprobar si el endpoint está disponible, están lanzando una petición, HEAD, para comprobar si está vivo ese endpoint. Segundo grupo serían aquellos que van a enviar información. O sea, cuando quiero hacer una modificación o dar de alta cierta información en mi backend. Que serían los que van a acompañar de un payload o body. Serían la actualización, el put. Dar de alta un post. O una modificación parcial, que sería patch. Y por último, aquellos que van a dar información del servidor, como podría ser trace o option. O voy a borrar algo, voy a eliminar cierta información de mi backend. Que sería la opción delete. De hecho, cuando securizamos este tipo de operaciones, es muy importante que la opción delete esté securizada de una forma más especial que el resto de acciones. Por tanto, a nivel de operaciones, cuando definimos cada operación basada en un verbo, en ese contrato debemos tener en cuenta fundamentalmente estos cuatro puntos. Una pequeña descripción de lo que hace esa operación. Un nombre de operación. Cuando escribimos un contrato, lo normal es que ese contrato lo utilicemos para autogenerar nuestro código. O sea, que luego no necesitemos una tarea adicional en nuestro equipo de desarrollo que sea interpretar el contrato para desarrollar la interfaz en Java, en Go, en el lenguaje que estemos utilizando para nuestro desarrollo. Y ahí identifiquemos el nombre del método que vamos a implementar. Formato del mensaje. O sea, cómo va a ser la información que voy a transmitir contra mi backend. Si va a ser un JSON, un XML. Y por último, los parámetros que voy a aceptar en cada operación. Si van a ser parámetros path, para hacer filtros. Si va a ser un query. Si va a ser un payload, como nos ocurren en las operaciones de put y post. O es una cabecera que necesito para mi backend. Como podría ser un token de autenticación. Los tokens o out, lo normal es que vengan en una cabecera. También, cuando ya hablamos de parámetros. Cada parámetro que definamos tiene que tener cierta información. ¿A qué consideramos información importante? Si ese parámetro es obligatorio o no. El tipo de dato. No basa no siempre en que todo va a ser cadenas o va a ser un object. Sino puede ser un array. Una lista de valores fijos. Si ese dato está basado en una expresión regular. Por ejemplo, si estamos pasando en un campo el tipo de moneda. Pues el tipo de moneda son, en formato ISO, son tres caracteres. Que son letras y son mayúsculas. Pues todo eso se puede definir con una expresión regular. Definiendo el tamaño también. Por ejemplo, en una lista el número máximo de ítems. O cuando hago una petición de quiero saber el número de operaciones de mi cuenta bancaria. Pues que pueda filtrar el número máximo que voy a devolver en ese payload. Lo comentaba antes es una lista de valores. Así estoy filtrando por códigos postales o por provincias. Que no me deje poner un código que no esté en una lista de las 52 provincias de España. Y en el caso de que sea un payload, indicar en qué formato voy a enviar información. Si va a ser un JSON, un XML. Todo esto es información que exponemos en nuestro contrato. Pero que nuestro backend deberá validar. No solo documentarlo y ya está. Sino luego veremos que si esto no, si lo documentamos y luego no lo aplicamos en nuestro backend. No tiene sentido. También cuando hablamos de operaciones. Pues hemos visto el nombre de las operaciones. Qué tipo de parámetros tiene. Qué propiedades tenemos que asociar a cada parámetro. Pero todas las operaciones tienen una respuesta. Pues los tipos de respuesta se pueden agrupar en los siguientes grupos. Grupos de información que serán los que a partir del valor 100. Los códigos de OK. O sea, la operación ha sido correctamente gestionado en nuestro backend. O sea, a partir del 200. Si voy a redireccionar. O sea, si yo esa petición la voy a reaccionar a otro servicio. O sea, a partir del 300. Si mi petición tiene un formato incorrecto. Que el backend no ha sido capaz de procesar. O estoy haciendo un recurso que no existe en el backend. Por ejemplo, un 404. Será a partir del valor 400. Y si son errores en el servidor. Por ejemplo, el servidor está caído. O la base de datos no está disponible. Pues devolvemos un error a partir del valor 500. Esto no es que sea algo obligatorio. Son buenas prácticas. Casi todo el mundo organiza los errores en base a este compendio. De hecho, son códigos que normalmente ya son autodescriptivos. Por tanto, si definimos un API con las consideraciones que hemos tenido anteriormente. Vemos cómo definimos el endpoint Blacklist Clients. Que tiene una operación POST. Ahí tenemos el verbo. Definimos los tags. Para que nuestros hackers podamos localizarlo de forma más sencilla. La descripción que comentaba antes. Cómo se va a llamar nuestro método en nuestra interfaz. Por ejemplo, en nuestro microservicio. Que va a generar. Pues un JSON. Y aquí vemos los diferentes tipos de parámetros. Tenemos el campo de acción. Que será el query. El requerido. Tipo cadena. Y tendrá dos posibles valores. Block o activate. Si ponemos cualquier otro valor. Nuestro backend deberá ya filtrar la petición. Para que no haga la consulta. Será como nuestro primer nivel de seguridad. Un DNI. Que será también PATH. Requerido. En este caso. Aquí hemos puesto un valor genérico. O sea. Hemos puesto 250 caracteres. Ningún DNI tiene 250 caracteres. Ni es una regla. De. Letras minúsculas y minúsculas. Por lo tanto. Aquí. Detectaríamos. Sí. O sea. Hemos puesto la información. Pero. No está de todo acertada. De cara. A validarla. El formato del DNI. Debíamos de trabajar. Que el DNI. Pues debían de ser. Ocho dígitos. Una letra. Pues estamos hablando de nueve caracteres. Uno de 250. Y ponen una expresión regular. Más aterrizada. A ese valor. Y por último. Como es un POST. Tenemos un payload. Un body. Donde pasamos un esquema. Que tenemos definido. Dentro de otra parte del contrato. En el node of definition. Token request. Lo normal. Para. Para APIs pequeñas. Es que. En el propio. Fichero Swagger. Tengamos todas las definiciones. Pero cuando ya estamos hablando. De sistemas muy complejos. Con muchas APIs. Muchas entidades. Lo normal. Es empezar ya. A desestructurar. Esas entidades. Y poder navegar. Por rutas relativas. Ya sea. Por una ruta relativa. De fichero. O. Por una URL. De tal forma. Que no. Que nos evite. Tener que repetir. La misma entidad. A lo mejor. En cinco APIs. Cuando tenemos un sistema muy grande. Por ejemplo. Un core bancario. Pues. Seguramente. El token request. Lo utilizaremos. En. 14 APIs. Pues. Para evitar. Duplicar. Ese token request. En cada Swagger. Que utilice. Esta entidad. Utilizar una. Entidad relativa. Una ruta relativa. También. Aquí tenemos un ejemplo. De. Cómo serían las respuestas. Aquí hemos puesto. Las. Los códigos de error. Recomendados. Cuando ejecutamos. Una operación post. Un ok. Un ok. Un 202. Pongo la descripción. Igual. Ponemos un esquema. Con el formato de la respuesta. Que vamos a devolver. 401. Pues no tengo. Mi token no es válido. 403. Pues. Tengo un token. Pero no tengo permisos. Para hacer el recurso. 415. El recurso no está disponible. 429. Estoy ejecutando. Demasiadas peticiones. El backend. O el API manager. Que es correspondiente. Ha detectado. Que desde un mismo origen. Se están ejecutando. Demasiadas operaciones. Por tanto. Está bien controlar. Este tipo de errores. De hecho. Luego veremos un ejemplo. De un caso real. Que. Al no tener esto controlado. Pues. Tuvió una vulnerabilidad. De seguridad. Y por último. Un valor por defecto. Así. Siempre que devuelva algo. Este. Cada operación. Por ejemplo. Como hemos visto. En las referencias. Pues aquí tenemos. El ejemplo. De token request. Simplemente hemos puesto. Pues que el token request. Es un objeto. Que va a tener. La propiedad trazabilidad. Incluye otro objeto. Con dos campos. Propiedades. Que tiene. Integra de correlación. Y entidad. Aquí vemos. A la derecha. En que se traduciría. Este. Esta definición. De token request. En un JSON. De hecho. Cuando veamos esto. En un editor de Swagger. Veremos que. Con esta información. Como hemos ido metiendo. La parte de ejemplo. En cada campo. En cada campo. Nos convendrá. Un ejemplo. De petición. De tal forma. Que alguien que consuma. Este contrato. No tendrá que estar. Componiendo. El mensaje. Sino ya tendrá. La relación de entidad. Para. Copiarlo en su visor. Y poder cambiar los valores. De forma más. Más ágil. Aquí tendríamos el ejemplo. Del software. Que estábamos viendo. De cómo se vería. En un editor de software. Haberíamos. Los métodos que hemos puesto. Como el TagClickDefault. Y el que hemos puesto. Como TagClickBlackList. El Blacklist Clients. Haberíamos. De una forma. Más amigrable. Podemos trabajar. Con este. Con este contrato. De hecho. Si damos el detalle. En la operación. Que hemos estado viendo. Podemos ver. Como ejemplo. El token request. El caso que os comentaba antes. Vemos aquí. Cómo es el JSON. Que se va a devolver. Y en los parámetros. Pues por ejemplo. El campo de acción. Que era una cadena. Basado. En una lista. Pues ya nos deja meter. Un valor al azar. Como en el DNI. Sino ya. Nos aparece un combo. Con los posibles valores. Que definamos. Como tipo de numerador. Todo esto. De hecho. Aparece documentado. Los posibles valores. Block. Y activate. Todo esto. Es información. Que damos. A nuestro integrador. Para que pueda. Ejecutar las operaciones. Y evitar. Mucho mailing. O reuniones. Que. Que hagan. Que las integraciones. Se dilaten en el tiempo. Y aquí vemos un ejemplo. Cómo se vería. En nuestro editor de Swagger. Pues una respuesta. 202. Y el valor. Por ejemplo. Que va a devolver. Cuando se ejecuta correctamente. También esto ayuda mucho. A los integradores. De hecho. En muchas apps. Nos encontramos. Que esta información. No se documenta. Y claro. Cuando. Empiezan las pruebas. Pues. La fase de testing. Afinarse una testing. Y reprogramar. Nuestro backend. Hasta que conseguimos. Encontrar el objeto. Con todos los campos. Y todas las validaciones. También. Cuando hablamos de. O sea. Hemos visto un ejemplo. De cómo hacer un Swagger. O sea. Las partes más. Importantes. A nivel de formato. Pero no es solo el formato. Cuando hacemos un Swagger. O sea. En un Swagger. Estamos definiendo. La funcionalidad. De nuestras entidades. O nuestra información. Que tenemos en el backend. Por tanto. Tenemos que tener en cuenta. Ciertas buenas prácticas. A la hora de definir. Los endpoints. Y. Cómo vamos a estructurar la información. Por ejemplo. Algunos puntos. Que debíamos tener en cuenta. Que un API. Aunque está mostrando información. De entidades. No tiene por qué ser. Una representación. Tal cual. De nuestro modelo relacional. De hecho. Mostrar información. De nuestro modelo relacional. Como API. Estamos exponiendo cierta información. Que no deberíamos. En un API. No interesa. Informar. Por ejemplo. De la Prima. Utilicemos. Utilizar. A Prima. Aquí. Como identificador. Si utilizamos una base de datos. Utilizamos. Otros parámetros. Como puede ser. Un UID. Un UID. Que. Permita. Que no permita. Adivinar. Posible información. De nuestro. De nuestra base de datos. Por ejemplo. Si utilizamos. Para hacer filtros. O tener información. De los empleados. De una empresa. Y utilizamos. El ID. De la primary key. De la tabla empleados. Pues es muy sencillo. Cambiar el ID 25. Por el 26. Por el 27. Por el 28. Y empezar. A base de peticiones. Sacar toda la información. De nuestra tabla. También muy importante. Cuando hablamos. De una API. Como es el caso. No estamos hablando. De acciones. Como nos puede pasar. En los antiguos SOAP. O los WISD. Estamos hablando de entidades. Por lo tanto. Todos nuestros endpoints. Debían de estar. Orientados a. Obtener información. De una entidad. Por lo tanto. El tema acción. Es lo que representamos. Con el campo operación. Así es. Obtener un informe. Obtener empleados. No es un get empleados. La acción es. Dar. El verbo get. Con el employees. Por ejemplo. Es darle. Un punto. De. Que estamos trabajando. A nivel de datos. No de acción. Cosa que. Cuando el trabajo. Si utilizamos un SOAP. Es justamente al contrario. Estamos hablando. De ejecutar acciones. En un backend. También. Cuando hablamos. De una API race. En la parte de diseño. Tenemos que tener en cuenta. La idempotencia. Ejecutar la misma acción. No debería dar. Resultados diferentes. Si ha ido bien. Por ejemplo. Un ejemplo. Muy claro. Podría ser. Cuando. Queremos borrar un elemento. Yo tengo. En mi tabla. Estamos hablando de empleados. Los empleados. Y tengo. Y tengo. El empleado. 125. Le quiero borrar. Pues si yo ejecuto. Tres veces. La misma operación. Borrar. El empleado. 125. Si las tres veces. La operación. No ha ido bien. No deberíamos. Devolver. Códigos de error. Diferentes. Porque. Utilizar. Esa estrategia. Lo que va a generar. Es que los clientes. Cuando los consuman. Van a tener. Una complejidad. A la hora de tratar. Los mensajes. Porque si para la misma operación. Puedo devolver. Diferentes códigos. Cuando ha ido bien. Pues. El sistema. Se hace más complejo. Por ejemplo. Una buena práctica. Cuando estamos. Ejecutando un delete. O sea. Siempre. Debo ver. El código. 204. De contenido. De tal forma. Que si no existe. O ya está borrado. Siempre. Damos la información. Como que. El dato. Ya no existe. En nuestro backend. Y no nos metemos. Con errores. De. Error 404. No ha encontrado. O. Un 200. De que se ha borrado. Correctamente. Si no. Siempre asumimos. Que. Si la operación. Se ejecuta correctamente. El dato. No existe. En nuestro backend. También. Cuando hablamos. De APIs. Lo entendemos. Bueno. Es la integración. Con un sistema. Por tanto. Porque no puedo lanzar. Un proceso masivo. O lanzar. Un borrado. O un proceso. Batch. De API. Si. Lo puedes hacer. Pero. Ten en cuenta. Que esto está basado. O hay que tener en cuenta. Que está basado. Sobre. HTTP. Si vas a lanzar. Peticiones. Que va a tardar. Mucho el backend. En contestar. Porque es un proceso. Muy pesado. Y va a tardar. Un minuto. Dos minutos. Tenemos que tener en cuenta. Que. Entre nuestro. Origen y destino. Pues. Esa petición. Puede caducar. Por exceso de tiempo. Por tanto. No obtengamos la respuesta. Se acaba de ejecutar. El servidor. Pero no. Obtengamos la respuesta. Si ha ido bien. O ha ido mal. Para esto. Lo ideal. Es empezar. Ya a pensar. Que. En APIs. Asíncrona. APIs. Que. Yo ejecuto en acción. El backend. Procesa. La petición. Y si considera. Que la petición es válida. Nos devuelva. Un identificador. Para comprobar. El estado. De ese proceso. Batch. De tal manera. Que si queremos. Saber. Si ese proceso. Batch. Ha acabado. Tengamos. Un endpoint diferente. Donde pasemos. Este identificador. Y así. Podemos saber. En todo momento. Si nuestro proceso. Batch. Ha acabado. Evitando el problema. De que. Entre nuestro origen. Y nuestro backend. Haya un firewall. O similar. Que pasado. Un tiempo prolongado. Puede ser. Un minuto. Corte. De la comunicación. Y también. Es muy importante. Utilizar cabeceras. Es un punto. Que se suele olvidar mucho. En la parte de. De desarrollo. Informando. Pues por ejemplo. El tipo de mensaje. Que estamos enviando. Si estamos enviando. Un JSON. Un XML. Porque. Estos son posibles. Problemas de seguridad. De hecho. Luego veremos un ejemplo. Si no ponemos. Esta información. Pues. Quien nos dice. Que. Estamos enviando siempre. Un JSON. A lo mejor. Cojo. Y bueno. Como yo puedo enviar. Lo que quiera. Plus HTTP. Pues mete un XML. A ver que hace el backend. Pues seguramente. El backend. Diga que no entiende. El payload. Y suelte un error. Pero. Claro. Es un error controlado. Pues. Solo tenemos que tener en cuenta. Nuestras pruebas. Para evitar. Que. Nuestro backend. Proporcione información. Que evite. Vulnerabilidades. En el sistema. También es importante. Por ejemplo. En días. Que hace las scores. Para. Identificar. Que solo mi backend. Va a tratar. Peticiones. De ciertos destinos. Clasificados. Estos son puntos. Que a base de hacer. Swagger. Y desarrollo de APIs. Pues poco a poco. Se van interiorizando. Y tanto. Pero todo esto. Dices. Bueno. Estos son buenas prácticas. Pero sobre qué. Sobre qué se apoya. Pues. Todos estos tips. De buenas prácticas de diseño. Se apoyan en un estándar. Están algo guapos. De hecho. Aquí tenemos los 10 puntos. Más importantes. Que tenemos que tener en cuenta. De hecho. Cuando desarrollo. Bueno. En otros sistemas. Cuando desarrollamos un API. Tenemos en cuenta estos 10 puntos. De cara a asegurar. La calidad de nuestro contrato. Y backend. Algunos. Por ejemplo. Pues el nivel de autorización. Que esté secundizado con un token. Que nos pongamos excesivos datos. Como os comentaba antes de. Nuestro API. Hacer entidades. Que no tenemos que devolver. Todos los campos de nuestro modelo de datos. Simplemente. Los que son necesarios. Para el negocio. Contra el límite de tráfico. Por ejemplo. Lo que os comentaba. Con el error 429. Cuando detecto que. Tengo un ataque. Pues. Necesito controlar. Poder cortar. Ese. Ese cliente. Sobre todo. Ya no solo por. Que sea un ataque. Sino porque. Tanta expectación de un cliente. Puede provocar. De relación de servicios. De otros clientes. Más importantes. Esto. Hay que tenerlo en cuenta. En la parte de. Ya no solo de diseño. Sino. Si nos hace falta. Un API Gateway. Que nos ayude. Con esta funcionalidad. Gestión de acceso a los recursos. Por ejemplo. También lo que hemos tenido en cuenta. Con un scope. Pequeños detalles de seguridad. Como hemos visto. De hecho. Vemos un ejemplo. De pasar información sensible. Inyección de código. Con una inyección de código. Es lo que os comentaba antes. Yo estoy diciendo. Que paso. Un JSON. Como payload. Pero en realidad. Estoy pasando. Códigos. Un telnet. Y si esto no lo estoy validando. Pues a lo mejor. Me cae incluso. Ejecutar un telnet. En mi backend. Esas son cosas muy importantes. La parte de login. O monitorización. O sea. En todo momento. Saber qué está ocurriendo. Y todo esto. Que estamos viendo de WhatsApp. Pues hay casos reales. A esto podemos encontrar. Muchísima información. En internet. De hecho. Aquí podéis ver logos. De empresas muy conocidas. Por ejemplo. En T-Mobile. Tenemos un. Bueno. Está documentado. Había un problema. Con la parte de. De acceso a la información. Para obtener acceso al API. Pues se requería. Tener un token de seguridad. Otra parte del token de seguridad. Pues. Era correcto. Pero. ¿Qué problema había? Que. En la operación. De obtener información del perfil. Aparte de ese token de seguridad. Se pasaba como parámetro. El número de teléfono. Claro. Si yo tenía un código de seguridad válido. Podría inventarme. Otro número de teléfono. Que no sea el mío. Y obtener información. De otro cliente. Que no era yo. Por lo tanto. Aquí. No es un problema de seguridad. Porque. Estás pasando información sensible. Que debería ser. Enmascarada. Con el token de seguridad. Otro ejemplo. Por ejemplo. En Equifax. Muy conocido. El año pasado. Pues tenía un problema. Con la parte de inyección. De código. No hacían una evaluación. Del content type. Y podrías lanzar. Pues telness. Wget. O sea. Podrías. Operar directamente. Contra. Contra el backend. Facebook. Facebook también. Bueno. Este es un mal menor. Facebook tiene. APIs. Productivas. Y APIs. De testing. Pues por ejemplo. Las APIs de testing. No tenían un control. De tráfico. O sea. Tú podrías. Bombardear. Las APIs de testing. Hasta llegar a tumbar. El. El sandbox. Mientras que. Por ejemplo. Las APIs de producción. Estaban securizadas. Con un rate limit. Así pasadas. De X petición. Por segundo. Directamente. Te cortaba. Aquí es muy importante. Saber que. Nuestro sandbox. Y nuestro modo productivo. Pues. Que sean. Lo más. Que sean iguales. Lo más. Que sean iguales. Y Uber. Pues también. Otro caso real. Lo tenían. Con la parte de respuestas. En Uber. Cuando. Te daba un error. Al obtener un. Un taxi. Pues el error. Te devolvía. Como parte de la respuesta. El identificador. Del conductor. Había obtenido. El error. Pero claro. Si yo tengo todo el API. Que el API es pública. Con ese identificador. Me podría ir a la parte de conductores. Y utilizar el identificador. Para sacar información del conductor. Y a partir de ahí. Pues ya. Hasta la información que puedes ir sacando. O sea. Si ya. Ya se encuentra un punto de entrada. En tu sistema. Pues. Pues puedes ir sacando información. Poco a poco. Y cuando hablamos de APIs. Tenemos dos aproximaciones. Hemos visto. Pues recapitular el diseño. Buenas prácticas. Pero en la parte de. De diseño. Tenemos dos aproximaciones. O sea. A partir de. De negocio. Pues. Viene la necesidad. De implementar un API. Con una serie de. Requisitos. Documentación. Y tenemos dos opciones. A nivel de desarrollo. Hacer el swagger. Que sería la opción. De contract testing. De contract first. Haríamos nuestro swagger. Y ese swagger. Es el que. Iríamos distribuyendo. A todos los equipos. Que necesiten integrarse. Con nuestro backend. O. La segunda opción es. Bueno. Pues. Tengo que hacer esta funcionalidad. Que. Luego la van a consumir. Ciertos sistemas. Pues. Hago el código. Y utilizo técnicas. De autodocumentación. En el código. Para generar. El contrato. Que sería. Code first. Code first. Las dos son válidas. Pero. Todo tiene sus precios. Y sus contras. Por ejemplo. Utilizar. La parte de contract first. Es. Tenemos un API. En un tiempo. Relativamente corto. Que podemos distribuir. A todos los consumidores. Mientras estamos haciendo el desarrollo. Muy orientado. A diseño de APIs críticas. Para el negocio. Porque aquí. Es muy importante. Hacer mucho. Incluir cierto esfuerzo. En que este contrato. Sea lo más robusto posible. Lo que hemos comentado. De tipo de parámetros. Operaciones. Validaciones. Es muy importante. Que aquí. Este muy. Muy bien documentado. Y la parte. De reutilización. De estructuras. En grandes corporaciones. Pues. Como veamos antes. La opción del token request. Pues se puede utilizar. En muchos sitios. Hicemos un buen diseño de datos. Y de estructuras. Que nos permita. Gestión de esta información. En cambio. Si vamos a una aproximación. Codefers. Pues. Estamos muy orientados. Para. Sistemas. Más. Más pequeños. Por ejemplo. Cuando necesitamos sacar una función. Muy rápida al mercado. Que el time to market. Sea muy rápido. Tenemos una plataforma. Y lo importante. Es que esta plataforma. Este. Operativa. Antes posible. Para generar ingresos. Por tanto. Lo que nos interesa. Es hacer el desarrollo. Que nos genere un contrato. Y luego. Poco a poco. Mientras tenemos. Ingresos. Ir refinando. Ese código. Ese contrato. Conforme. Está en el mercado. Lo importante. Es llegar al primero. También. Se suele utilizar. Para APIs internas. APIs que no van a ser consumidas de internet. Pues. Bueno. Pues a lo mejor. Si es. APIs para nuestro equipo de desarrollo. Que solo vamos a utilizar nosotros. Pues. A lo mejor. No es tan crítico. Tener ese contrato. Tan fino. O tan robusto. Pues. Aquí. También puede ser. Una aproximación. Bastante válida. Y también. Lo bueno que. Tenemos. Cuando utilizamos Code First. Es que podemos. Según vamos haciendo. Nuestro código. Y nuestras pruebas. Ir metiendo anotaciones. Que nos permita. Autogenerar la documentación. Luego veremos. Que. Ir una aproximación. O por otra aproximación. La calidad de los contratos. Sufre. En ese sentido. A nivel de herramientas. Pues a nivel de herramientas. Tenemos. El editor de Soger. Tensor disponible. Esto. Cuando ya. Cuando empiezas a hacer un API. Pues si. Está muy bien. Pues que es algo rápido. Que puedes utilizar. No necesitas instalarte nada. Pero ya cuando empiezas a hacer APIs. De cierta envergadura. Ya tienes que pasar. Pues por ejemplo. A un Visual Studio Code. Estar ciertos plugins. Que veremos. Y ya empezar a trabajar. Con APIs. Que estén troceados. Que. Tienen un visión de datos. Algo ya más. De más envergadura. Y otra herramienta. Que estoy empezando a utilizar ahora. Es API Curio. API Curio. Es una herramienta de diseño. Que viene de Red Hat. Es open source. Y. De una forma. Bastante. Bastante fácil. Puedes definir un suave. Sin tener. Todos los conocimientos. De documentación. Del formato Open API. Te va guiando. Poco a poco. De cómo. Ir componiendo ese API. Las operaciones. Este tipo de parámetros. Y al final. Te da la opción. De guardar. El resultado. En tu Bitbucket. Dithub. Bitlab. Cualquier repositorio. A nivel de documentación. Nuevamente. Utilizo dos. Utilizo. Cuando utilizo. La parte de Code First. Utilizo. El plugin de Spring Fox. Que a partir de anotaciones. Pues me genera. El contrato Swagger. Y cuando utilizo. La operación. Contrast First. Utilizo. El plugin. Code Gen. De Swagger. Que me procesa. El contrato. Y me genera. Todo el metamodelo. De mi interfaz. De la manera. Que si me prende. Con un clic. Tendría. Todo el modelo generado. Para empezar a implementar. Mi backend. De hecho. Esto es muy útil. En temas de integración continua. A nivel de testing. Utilizo dos. La parte de. Microps. Que es también de Red Hat. Y se integra muy bien. Con Apicuru. De hecho. Este está muy bien. Para probar nuestros contratos. Con una prioridad. En Contrast First. Sin tener que implementar nada. Simplemente. Nuestra instancia. De Microps. Ponemos. Por cada endpoint. Los posibles mensajes. Que puede devolver. Y lo podemos liberar. A un tercero. Para que pueda hacer pruebas. Y otra también. Que estoy utilizando mucho. Es la parte de Spring Cloud Contra. Que es. Similar a Microps. Pero. Sin necesidad. De tener ninguna herramienta. Precisamente. Con el framework de Spring. Me levantaría. Un pequeño. Servidor. Donde podría levantar. Todos mis contratos. Y poder liberar un tercero. Y otras herramientas. Que utilizo menos. Pues sería. Paz. Postman. Postman. Para testear. Cosas pequeñitas. Y SoaWay. Bueno. Aquí os dejo un vídeo. No sé si va a poder reproducir. Como es que me da error de. Bueno. Parece que hay algún problema. Con el vídeo. Luego. Los dejo. Si no. En el. En el canal de Meetup. Os dejo el enlace al vídeo. Y bueno. Por último. Pues vamos a. A ver un poco. Un poco de código. Me voy a enseñar. Las aproximaciones. Code First. Y Contra First. Y los flagging que tengo. Que utilizo. Para desarrollar. Antes. Antes Oscar. Si. Si te parece bien. Tenemos dos preguntillas. Y así ya. Avanzamos. Avanzamos con ellas respondidas. Mira. Nos cuenta. Nos pregunta. Por un lado. Daniel Cortés. Nos comenta. Si. Si. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu opinión? Si un get. Puede tener payload. O no. Un ejemplo. Que él pone. Sería en una búsqueda. ¿No? Que en un get. A lo mejor. No puede meter todo. En la url. Como query para. A ver. Yo no lo pondría. Nunca. De hecho. Muchos API manager. De hecho. Te diría. Que casi todos. De acá. Ponen esas funcionalidades. Que en un get. Puedes enviar un payload. De hecho. Antes teníamos la limitación. Que las urls. Tenían 250 caracteres. Ahora ya. Esa limitación. Ya no es. No es tan estricta. Pero habría que ver. El caso completo. A ver. Qué necesita. Para tener un payload. O sea. Para que ese. Esa url. Sea tan. Tan extensa. Vale. No lo recomiendo. O sea. Que nunca tengas un payload. No. No es recomendable. Vale. Y luego. Por otro lado. Daniel Martínez. Nos. Nos pregunta. Cómo se controla. Que la API. Ejecuta la operación. De forma exitosa. O errónea. Si siempre se devuelve. El mismo error. El mismo código. Es decir. Si un borrado. Devuelve el mismo resultado. Independientemente. De si existe o no. El dato a borrar. Cómo se informa al consumidor. De que realmente. No se puede borrar. Porque el dato no existe. Ojo. Lo que comentaba antes. Del dato. De la opción de borrar. O sea. Nosotros devolvemos. El mismo código error. 304. Que se ha borrado correctamente. Pero. Nuestra respuesta. Puede tener. Otra información. O sea. Podemos enviar una cabecera. Con un mensaje. Que dé más detalle. O sea. A nivel. De un delete. Que es un poquito más estricto. Que no tiene. Que no tiene un payload. De respuesta. Pues podemos utilizar una cabecera. Si queremos dar el detalle. No existe. Pero. Intentar. Evitar devolver. Diferentes códigos HTTP. Por ejemplo. Podemos. O sea. En el caso de un borrar. Pues tendríamos. Un 200. Un 200. Un 404. Y un 204. Si esto nos llevamos a un cliente. Pues. Ya. Podéis visualizar. Que el código tendrá. Si devuelve un 200. Si devuelve un 204. O devuelve un 404. La operación ha ido ok. Si no. Error. Excepción. Y eso también. Hay que tener en cuenta. En la parte de servidora. A la parte de login. Pues. Eso lo tenemos que tener en cuenta. De qué operaciones estamos lanzando. Vamos. Sobre todo. Una buena práctica. Que las APIs red sean impotentes. Para que el cliente sea más sencillo. De acuerdo. Venga. Y una. Una última. Bueno. Tenemos por ahí dos. Ángel Cortés nos pregunta. Si en la definición de las URI. Lo que sería. El pack de. De segmentos y de variables. ¿Qué aconsejarías tú? Camel case. Snake case. A ver. En las URI. Yo sé utilizar Camel. A ver. Lo que es la URI. Camel case. Vamos. Esto no dejan ser eso. Son recomendaciones. Todavía no hay. Un estándar. Como en otros tipos de protocolos. O de interfaces. Ya que sea así. O si no. Nos acepta el formato. Todo esto. Tiene muchos sabores. Digamos. Un porcentaje muy alto. Ya sabéis que nos encontramos. Sigue en ese. Ese estándar. Nada. Y por último. Juan Ramón. Juan Ramón Ríos. Que nos comenta. Que. Una puntualización. Que. El RFC. Permite. Lo que es contenido. En los Gets. Y para búsquedas complejas. Sería una opción. Por ejemplo. La API de Elastic. Lo usa. Vamos. Nos comenta eso. Que es interesante. No es que sea algo. Que esté vetado. Pero que no. O sea. Yo por ejemplo. En. API Manager. Como suele ocurrir. En. En el de. En el de. Graphic Gateway. Y en el de. WSO2. Cuando pones un. Pues. Dice. Bueno. Esto no tiene un. Payload. No. No puedes pasar un. Payload. Tan fácilmente. Para que sea imposible. Son recomendaciones. Bueno. Y la última. Y la última. Que es. Que cuando nos. Nos disponemos. A hacer un Create. Que se debería devolver. La propia entidad creada. O el identificador de la misma. En este caso. Se devuelve la URI generada. Sí. A ver. Aquí depende de la información. Que estemos manejando. O sea. Yo por ejemplo. Si no tiene información sensible. Muchas veces devuelvo. La entidad creada. Para ver exactamente. Qué es lo que se ha creado. En nuestro backend. O sea. Lo que devolvería un Get. Pero si. Estaba manejando información sensible. Muchas veces devuelvo. Un identificador. Que solo pueda ser consumido. Por la persona. Que tiene permiso. Para hacer ese recurso. O por ejemplo. Yo puedo tener. Estar dando de alta. Tarjetas bancarias. Tarjetas bancarias. Seguimos. Y si entran más preguntas. Pues las vemos al final. Vale. Lo voy a enseñar. Por un lado. A nivel de. De editores. Yo suelo utilizar mucho. Tanto Eclipse. Como Visual Studio Code. Y aquí. Y aquí. Aquí. No sé si se me sigue. Aquí podemos ver. Por ejemplo. Un ejemplo de un Swagger. Como se muestra comentando. En este caso. Es un Swagger. De tarjetas de crédito. Tenemos aquí. Puesto la información. Código de error. Pues. En este. En este editor. Que es bastante potente. Lo que. Lo ha alimentado. Con una serie de plugins. ¿Qué plugins lo ha alimentado? El visor de Swagger. El visor de Swagger. Tengo aquí el preview. Directamente. Puedo ver. A partir de mi contrato Swagger. Con las operaciones. Lo que os he comentado antes. Lo puedo probar. Los mensajes. Toda la información. De mi contrato. Y también. Lo que utilizo bastante. Es una solución. Basada en un producto. Que poco a poco. Se va conociendo más. Que es 42crunch. Que me permite. Ver la calidad. O. Que puntuación. Entre 0 y 100. Tiene mi contrato. Para ello. Tenemos dos opciones. Tenemos a nivel de Visual Studio. Está el plugin. Como tengo aquí el icono. Directamente. Conecta con el servidor. De 42crunch. Y me hace una auditoría. Del nivel de seguridad. En mi API. En este caso. 100%. Entonces. Las reglas de seguridad. Han ido ok. Va a decir de datos. Y si tengo algún warning. Como en este caso. Tengo aquí. Algunos ya marcados. Pero los puedo. Ver en más detalle. Pues me da una explicación. De por qué me da el warning. Y cómo lo puedo solucionar. Esta herramienta. También la tenemos disponible. A nivel de web. Quedamos aquí. Apptisecurity.io Tools. Y aquí. Tengo este. Este fichero. No puedo subir. Tengo aquí un suave. Pero bueno. Puedo subir. Y a nivel de web. Pues me saca. El informe. El mismo informe. Que estaba viendo. En Visual Studio. En autenticación. Pues. No hay ningún problema de seguridad. Y tengo 10 warning. A nivel de esquema. Impacto bajo. Para que. No tenga en cuenta. De cara a publicar este app. Esto. Está muy bien. De cara. A asegurar. Que nuestro contrato. Ya. Tiene una estructura. Bastante sólida. Esto. Cuando ya te lo llevas. A una API manager. Que ya tienes. Podesta en función metida. Te agiliza bastante. La parte de publicación. Otra parte también. Que suelo utilizar bastante. Es. Bueno. Vamos a ver la parte de. Contract testing. Temos aquí un ejemplo. Y. Como os he comentado antes. A partir del swagger. Pues. Tenemos la aproximación. De. Que a partir de ese swagger. Podamos generar nuestra interfaz. Para ello. Podemos utilizar. Este. Plugin de Mave. Que vemos aquí. Tengo aquí un pequeño proyecto. Con un microservicio. Hecho en Spring Boot. Que hemos viendo. Como ejecutar la opción de. Contract first. Y code first. Por ejemplo. Si tenemos nuestro swagger. Pues. Podemos utilizar este plugin. Voy a enseñar aquí. Conformación que tengo aquí por defecto. Donde me va a procesar. El fichero. Que tengo aquí seleccionado. Un poco más grande. Generador. Con la versión. Este fichero. Y me va a componer. La estructura. En la parte de modelo. Y la parte de API. Lo que van a ejecutar. Nuestro Mave. Pues. Nos genera. La parte de API. Con. Todas las anotaciones. Procesadas. A partir de. De nuestro swagger. Por tanto. Si nuestro swagger. Está. Muy bien documentado. Pues ya. Nos va a poner. Todos los códigos de error. Todos los mensajes. Ya tenemos aquí. Mucho trabajo avanzado. Y a nivel de modelo. Pues lo que os comentaba. Las entidades. Pues. Todas las definiciones. Pues también. Ya tendremos. Con Jackson. Todos los. Los DTOs. Correspondientes. Utilizando. Pues. Las expresiones. Regulares. Que hemos definido. Los poderes. Por defecto. También tendríamos. Mucha información. Que. Nos puede agilizar. En la parte de desarrollo. Por tanto. Con esto. Podríamos tener. De forma. Bastante rápida. Un pequeño artefacto. Que sea. Nuestro API. API. Que tenga. Nuestro software. Y nuestro modelo. También. Cuando esto. Nos lo llevamos. A utilizarlo. En un micro servicio. Por ejemplo. Vamos a enseñar. Un controlador. Controlador de Spring Boot. Directamente. En nuestro código. Hagamos una implementación. De nuestra interfaz. Dedicando. Simplemente. Nuestro código. A lo que. A lo que necesitamos. La funcionalidad. No nos hace falta. Meter aquí. Todas las anotaciones. Que tenga. De nuestro contrato. Porque como ya tenemos. En nuestro. En nuestro. En nuestro software. Y lo hemos generado. En una interfaz. Esa información. Aquí ya queda. Mucho más limpia. Si hubiéramos. Utilizado la opción. Code First. Si hubiéramos empezado. Por la parte de desarrollo. Pues tendríamos. Algo de este estilo. Tenemos. A tener aquí. Alguna anotación. Con información. Nuestra interfaz. En Postman. Aquí los códigos de error. Para todos estos códigos. Pues lo tenemos que ir documentando. Según vamos. Haciendo nuestro API. ¿Qué implica esto? Que nuestro código. Está muy acoplado. A nuestro contrato. Tenemos aquí. Estamos definiendo. Nuestro backend. Y nuestra interfaz a la vez. ¿Y esto cómo lo probamos? ¿Por las pruebas? Si te parece. Voy haciendo las preguntas ahora. Según pasan. ¿Vale? Porque si no. A lo mejor perdemos contexto. Venga. Nos decía por aquí. Juan Ramón Ríos. Que si existen herramientas. Para comprobar. Que el controlador. Y el modelo. Ocupen el suave. Sí. Sí. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Pues luego lo vemos. Vale. Y luego. Levanta la mano por aquí. Miguel Ángel Huerta. Y. Le voy a dar paso. Un momentito. ¿Vale? Miguel Ángel. ¿Tienes el micro abierto? Ay. Se nos ha caído. Vale. Es que había levantado la mano. Nada. Seguimos. Por cierto. Una cosa que os quería comentar. ¿Tú cuánto crees que nos queda? Oscar. Que se nos ha ido un poquito. La parte teórica. Cinco minutos. Y voy a centrarme. En la parte de. Cómo aprobar el contrato. Vale. El mal visual. Es que me preguntaban. Me preguntaban. Si parábamos. Para. Para aplaudir. Si pausábamos un poquito. O sea que depende un poco. Si. Si vas a ver más cosas. Vamos a ver. Sabemos ahora la parte del contrato. Con respecto a la pregunta que comentabas. Y. Luego ya pues. Hacemos una sesión de. De preguntas. Vale. Aquí. Pues lo que os comentaba. Si vamos a una opción. Podemos. Y vamos poniendo. Todas las. Anotaciones. En nuestra. En nuestra documentación. En nuestro código. Y para probarlo. Pues tenemos. Las dos aproximaciones. Que utilizamos. Cuando hacemos un microservicio. Y. La parte de probar. Nuestro controlador. Mock. MWC. Un clásico. Donde simulamos. Las peticiones. Y. Hacemos el testing. O. La opción. Basada en. En nuestro contrato. Utilizando. Contrast testing. Que para ello. Podemos definir. En vez de utilizar. Simular. Nuestras peticiones. Podemos utilizar. Spring contract. A nivel de. Starts. Aquí. Temos un ejemplo. De hecho. Este caso de prueba. Se va a ejecutar. Con. Un pequeño servidor. Que vamos a. A levantar. En el puerto. 8090. Para lanzar las peticiones. Y este servidor. Lo que le vamos a alimentar. Es. De todos los posibles. Peticiones. Que va a aceptar. Y. Esto. Como se monta. Pues esto. Se utiliza. Groovy. De hecho. Tengo cualquier ejemplo. A nivel de contratos. Tengo la operación. Añadir empleado. Es un ejemplo. Bastante sencillo. De un contrato. Donde. Por una operación post. Cuando nos venga. Esta. Esta petición. Con este body. Nuestras cabeceras. Vamos a devolver. Un 201. Con este body. Y. Si enviamos. Si lanzamos una prueba. Sobre este contrato. Que no tenga este payload. Da un error. Vamos a lanzar un ejemplo. Por ejemplo. Con aquí preparado. Si lanzamos el stab. Lo va a parar en modo de bug. Justo antes de que ejecute la prueba. Para poder lanzarlo con un postman. Y. Para la prueba. Vamos en grande. Empieza a arrancar. Nuestro spring. Nuestro. Nuestro pequeño servidor. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya ha levantado. Nuestro webmob. Y empieza a cargar los contratos. Los contratos que. Que hemos definido en Ruby. Aquí tenemos el ejemplo. Y lo que va a devolver. De tal forma que si yo esto ahora. Se acaba de arrancar. He encontrado. Pum, pum, pum. Se me ha parado. En el breakpoint que he puesto. Si yo esto. Pruebo. El contrato que. O sea. El servidor que he levantado. Tendríamos en el puerto. Aquí la petición de postman. En el puerto 8090. El URI. Que he puesto antes. Con el mensaje. Del payload. Que quiero. Que quiero enviar. De enviar. Y me dice. Vale. Ok. 201. Créate. Y la respuesta que esperaba. Pero que pasa si. Por ejemplo. Le cambio la petición. Le quito una R. Al nombre. Pues me devuelve. Un mensaje. Como que la petición. No es correcta. Me dice. Lo que ha enviado. Y las diferencias. O sea. Donde. Ha dado ese error. Al validar el contrato. Por tanto. Esto se puede utilizar. Muy bien. Para. Cuando queremos. Liberar un endpoint. A un tercero. Para esto. Podemos cargar. Todas nuestras posibles peticiones. O las que. Estimamos que nos van a hacer. Y. Sin tener nuestro backend. Desarrollado. Simplemente. Tendremos. Nuestro suave. Y nuestras peticiones. Forbato Groovy. Lo podemos levantar. Y que. Un proveedor. Un. Otro equipo. Dentro. Un departamento. Dentro de nuestra empresa. Pueda empezar a hacer sus pruebas. Y. Y aprobar sus clientes. De tal manera. Así que nada. Seguimos. Entonces. Oscar. Por tu parte. Es todo lo que nos querías contar. ¿No? Sí. O sea. Sí. Lo único. Bueno. Voy a. El último slide. Me faltaba. Me voy a contar. Que a nivel de. Pues eso. De. Appy Manager. Pues un poco con los que estamos. Los que estamos trabajando. A nivel de. A nivel de sistemas. C-scale. Rectar. WSO2. Kong. Nuresoft. Y Azure API Management. Entonces. Pues. Tienes. Por sus contras. O sea. Tipo de licenciamiento. Pero. Son soluciones bastante potentes. En el mercado. Perfecto. Pues venga. Si quieres. Vamos con las preguntas. Venga. Venga. Por un lado. Héctor Agudo. Nos pregunta. Que. Para Access Control. Que es mejor. Que ves tú mejor. XACML. O una solución a medida. A ver. XACML. Se suele utilizar. Para. Deficiencia de políticas. De seguridad. En el access control. A nivel de. Una entidad de usuario. Se suele utilizar. Un R-BAC. O una BAC. Y luego. Ya cuando hablamos de políticas. Si puede hacer un recurso. Utilizaría. XACML. Sí. De hecho. Es un estándar. Que se utiliza. En muchísimas. XACML. XACML. Perfecto. Hacer algo medido. O reinventar la rueda. Perfecto. Luego. Bernat. Nos pregunta. Que. En caso de test de integración. Que te parecería. Mejor. Hacerlos contra. Datos. Que tenemos. En una base de datos. Es decir. Con los datos. Ya integrados. En la base de datos. O con datos en memoria. A ver. Aquí. Depende un poco. El tipo de información. Que tengamos. Porque muchas veces. La información. Que tenemos en la base de datos. No. No podemos utilizar. O no está disponible. O sea. Yo. Si. Cuando libero una versión. A nivel de un. Mockup. A nivel de terceros. Intento que sea. Algo que sea en memoria. Algo que no dependa. De. De mis recursos. De si apago mi infraestructura. Directamente. Adelante de un microservicio. Pero vamos. Utilizar las dos opciones. Muchas veces. Si son datos autogenerados. Pues. Lo utilicen en memoria. O tampoco hay una solución mágica. Vale. Y. Por ahora. Última pregunta. Nos pregunta. María Dolores. Perdón. Que no veo. María Dolores. Pues nada. Monedero. Nos pregunta. Que hay veces que. Stakeholders. ¿No? Interesados en las APIs. Nos piden que para operaciones de create. Se retornen. Se retornen mensajes de warning. Cuando no se cumplen algunas condiciones. Es decir. Que el resultado sea un 200. Y en el body vaya el objeto. Y mensajes de. Con esos warning. Porque consideran que no es algo bloqueante para la creación. Y nos pregunta. Si te has encontrado con este caso. Y si desde tu punto de vista. Se recomendaría dar ese tipo de mensajes. Sí. A ver. De hecho. A ver. Esto va un poco ligado al tema de. De. De los códigos de error. Sí que muchas veces puedes. Coger. Y enviar la petición. Y se crea en el sistema. Pero. No está toda la información. O sea. Está la información básica. Pero no toda la posible que podemos enviar. Pues sí que. Sí que me ocurre. Eso. Que la parte de código de respuesta. Parte del payload. Definir una sección. Sí. Para warnings. Sí. Sí. De hecho es una. Una aproximación. Perfecto. Pues. Pues bueno. No sé si tenéis alguna. Alguna pregunta más. Por ahora. Yo no tengo ninguna pregunta. Ninguna pregunta más. Y ni manos levantadas. Así que nada. Nos hemos retrasado. Diez minutitos. Pero bueno. Espero que. Espero que. Os haya gustado la temática. Y la modalidad. Y bueno. Que nos dejéis un poco de feedback. Si queréis. En el grupo de. Meetup. Y nada. Con ese feedback. Pues haremos más. Mientras dure. Toda esta. Toda esta situación. Pues intentaremos. seguiremos haciéndolos online. Y en cuanto podamos. Pues retomaremos. También los grupos presenciales. En Madrid. En Barcelona. Y queremos hacerlos. En otras series. Veremos a ver. Si podemos abrir. Hacer alguna. En Andalucía. En La Coruña. En Zaragoza. Etcétera. Así que nada. Oye. Muchísimas gracias Oscar. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Venga. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.